Bienvenidos, sean todos ustedes que nos siguen a través de redes sociales, internet, radio y televisión, a esta celebración eucarística transmitida desde la capilla oratorio de la Casa Episcopal del Señor Arzobispo de Morelia, Monseñor Carlos García Esméveros. Iniciemos cantando. Levántate que está llegando el Señor Vileña, levántate que está llegando el Señor Vileña. En el Señor confiaré, Él nos dará la salvación. En el Señor confiaré, Él nos traerá la salvación. Levántate que está llegando el Señor Vileña. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Hermanos, les saluda a todos con mucho cariño. La paz esté con todos ustedes. Y con nuestro Espíritu. Estamos en el tercer Domingo de Adviento, llamado también Domingo Gaudete o de la Alegría. El motivo de esta alegría es muy profundo. Dios está cerca. Viene a nuestra vida a cumplir sus promesas de salvación. Dispongámonos a participar de estos sagrados misterios, reconociendo ante Dios que somos pecadores. Con dolor y arrepentimiento de nuestros pecados, pidamos al Señor perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y opción. Por mi culpa, por mi culpa, por mi grande culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre virgen, a los ángeles, a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí, ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia en nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad de nosotros. De nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. Señor, ten piedad de nosotros, Señor, ten piedad, de nosotros, Señor, ten piedad. De nosotros, Señor, ten piedad. Oremos, Dios nuestro, que contemplas a tu pueblo esperando fervorosamente la fiesta del nacimiento de tu Hijo. Concedemos poder alcanzar la dicha que nos trae la salvación y celebrarla siempre con la soberanía de nuestras ofrendas y con vivísima alegría. Por el Señor Jesucristo, tu Hijo, que es Dios, y vive reina contigo en el Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. La liturgia de la palabra de hoy nos hace un llamado a la conversión. Un giro por el Espíritu Santo, Isaías es enviado a proclamar el año de gracia. El bautista invita a la conversión, porque el Mesías ya está en medio de su pueblo. Y Pablo exhorta a los habitantes de Tesalúnica a estar siempre alegres y a alejarse del mar. Escuchemos. Del libro del profeta Isaías El Espíritu del Señor está sobre mí, porque me ha ungido y me ha enviado para anunciar la buena nueva a los pobres, a curar a los de corazón quebrantado, a proclamar el perdón a los cautivos, la libertad a los prisioneros, y a pregonar el año de gracia del Señor, me alegro en el Señor con toda el alma y me lleno de júbilo en mi Dios, porque me revistió con vestiduras de salvación y me cubrió con un manto de justicia, como el novio que se pone la corona, como la novia que se adorna con sus joyas, así como la tierra echa sus brotes y el jardín hace germinar lo sembrado en él, así el Señor hará brotar la justicia y la alabanza ante todas las naciones. Palabra de Dios. Te amamos Señor. Mi alma glorifica al Señor y mi espíritu se llena de júbilo en Dios, mi salvador, porque puso los ojos en la humildad de su esclava. Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador. Desde ahora me llamarán dichosa todas las generaciones, porque ha hecho en mí grandes cosas el que todo lo puede. Santo es su nombre y su misericordia llega de generación en generación a los que lo temen. Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador. A los hambrientos los colmó de bienes y a los ricos los despidió sin nada. Acordándose de su misericordia, vino en ayuda de Israel su siervo. Mi espíritu se alegra en Dios, mi salvador. De la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, vivan siempre alegres, oren sin cesar, den gracias en toda ocasión, pues esto es lo que Dios quiere de ustedes en Cristo Jesús. No impida la acción del Espíritu Santo, ni desprecien el don de profecía, pero sométanlo todo a prueba y quédense con lo bueno. Absténganse de toda clase de mal. Que el Dios de la paz los santifique a ustedes en todo y que todo su ser, espíritu, alma y cuerpo, se conserve irreprochable hasta la llegada de nuestro Señor Jesucristo. El que los ha llamado es fiel y cumplirá su promesa. Palabra de Dios. El Espíritu del Señor está sobre mí. Me ha enviado para anunciar la Buena Nueva a los pobres. Aleluya, aleluya, aleluya. Aleluya, 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 aleluya. El Señor esté con ustedes. Con nuestro Espíritu. El Evangelio según San Juan. Gloria a ti, Señor. Hubo un hombre enviado por Dios que se llamaba Juan. Este vino como testigo para dar testimonio de la luz, para que todos creyeran por medio de él. Él no era la luz, sino testigo de la luz. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle ¿Quién eres tú? Él respondió. Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó. Yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron. ¿Quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió. No lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió. No. Le dijeron. Entonces, dinos quién eres. Para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó. Yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor. como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos Dios le preguntaron. Dios le preguntaron. Entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió. Yo bautizo con agua. Pero en medio de ustedes hay uno al que ustedes no conocen. Alguien que viene detrás de mí. A quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus sandalias. Esto sucedió en Metania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! ¡Gloria a ti, Señor Jesús! Queridos hermanos, me alegra mucho que hoy podamos participar en este tercer domingo de Adviento. Como ya se nos presentaba al inicio de nuestra celebración, el domingo gaudete, que expresa la alegría, el gozo de la ya inminente llegada del Mesías, del Salvador. La Iglesia hoy anticipa la fiesta y la alegría de la celebración de la Navidad. Pareciera contrastante y es parte de lo que durante este tiempo estamos viviendo en medio de la pandemia, con todos los riesgos todavía de contagio de esta enfermedad del COVID-19, con todas las circunstancias especiales que han ido surgiendo, en medio de la controversia, de los distintos pareceres y opiniones en relación al tema de la pandemia, en relación a las vacunas, en relación a hasta dónde la afectación que se ha dado en el tema alimentario, de salud, de crisis económica, de problemas laborales, se han exagerado y han perjudicado mucho más de lo que podría ser la amenaza de la pandemia del COVID-19. Pero entre todo ese ambiente, la Iglesia sigue caminando en el ambiente para prepararnos a celebrar la Navidad. Y ahí es en donde está la fuente de la alegría. Mira, qué importante en este tercer domingo de Adviento anticipar el gozo y la alegría del nacimiento del Hijo de Dios. Pero escuchar la palabra de Dios que nos dice que nuestra alegría está en Dios. Dios, el Señor, es la fuente de nuestra alegría. Dios es la fuente de nuestra alegría. Y en el sentido, hacernos conscientes de con qué facilidad nos alejamos de Dios. ¿Con qué facilidad criticamos, rechazamos, condenamos, menospreciamos, agredimos al hermano, quien sea, a cualquier persona con la que no estamos de acuerdo? Y esa actitud nos aleja de Dios. Esto nos quita a Dios de nuestro corazón. Y entramos en los procesos de tristeza, de desilusión, de confusión, de desesperanza. Por eso, hoy, en medio de la alegría anticipada por la fiesta de la Navidad, llenemos nuestro corazón de esperanza y tengamos la certeza de que es Dios la fuente de nuestra alegría. Y de esta manera, hagamos nuestra propia forma personal de tener esperanza y mantener la alegría de la presencia de Dios en nuestra vida. Con una calculatoria tan sencilla como Creo en Ti, Señor. Como Tú eres mi Dios, el Dios de mi salvación. Señor mío y Dios mío. Para que podamos utilizar en el momento en que pueda surgir en nosotros el riesgo de perder la esperanza o de perder la alegría que nos ofrece la presencia de Dios en nuestra vida. Los invito a todos para que participemos en esta Eucaristía y nos convenzamos y estemos profundamente seguros en nuestro interior que Dios es la fuente de nuestra alegría. Que después de participar de esta celebración con quien nos encontremos, compartamos Dios es mi alegría. Y este testimonio tan sencillo se nos quede tan grabado que lo podamos vivir en este año de gracia al Señor que empezamos en este adviento y que esperamos el prolongue durante todo nuestro año litúrgico. El Señor es la fuente de nuestra alegría. En estos días hemos celebrado a la Inmaculada Concepción de María a Nuestra Señora de Guadalupe y el próximo domingo tendremos en el centro de la celebración del adviento a la Santísima Virgen María que la Santísima Virgen Nuestra Señora de la Salud nos acompañe e interceda por nosotros y nos mantenga siempre en esta actitud de encontrar en Dios la fuente de nuestra alegría y saber compartir esta alegría con todos aquellos que nos rodean con todos nuestros hermanos sobre todo con los que más necesidad y más circunstancias adversas viva. El Señor es la fuente de nuestra alegría. Demos una respuesta a la palabra del Señor que hemos escuchado proclamando nuestra fe. Digamos todos Creo en un solo Dios Padre Todopoderoso Creador del cielo y de la tierra de todo lo visible y lo invisible Creo en un solo Señor Jesucristo Hijo único de Dios Nacido del Padre antes de todos los siglos Dios es Dios Luz de luz Dios verdadero es Dios verdadero engendrado no creado de la misma naturaleza del Padre por quien todo fue hecho que por nosotros los hombres por nuestra salvación la voz del cielo y por lo de los espíritus santos se encarnó de manera virgen y se hizo hombre por nuestra causa por los siglos tiempos de conciencia que por su vida padeció y fue deportado y en sus 13 días en las escrituras subió al cielo y está sentado a la derecha del Padre y de nuevo vendrá con gloria para cruzar a los muertos y su reino no tendrá fin que creen que creen en el Espíritu Santo Señor y Ador de Vida que procede del Padre y del Hijo que con el Padre y el Hijo recién la misma de la gloria y que habló por los profetas que creen en la Iglesia que es una santa católica apostólica con el Cristo que ha hecho un nuevo autismo para el perdón de los pecados que espera la asociación de los muertos que creen en el futuro Amén Confortados por el anuncio y la venida del Señor ponemos en manos mientras esperamos confiadamente nuestra total liberación a cada petición nos unimos todos en oración diciendo ven Señor Jesús ven Señor para que Dios visite a la Santa Iglesia con su venida y la gobierne con su asistencia roguemos al Señor ven Señor Jesús para que con la tutela divina nuestros tiempos sean tranquilos y nuestra vida feliz roguemos al Señor ven Señor Jesús para que el Señor con su venida cure los dolores de los enfermos de paz y alegría a los que no la tienen y libre al mundo de todos los males roguemos al Señor ven Señor Jesús para que quienes ahora recordamos con piedad la primera venida del Señor en la carne merezcamos participar también con gozo en su gloriosa aparición al final de los tiempos roguemos al Señor ven Señor Jesús por todas las víctimas de esta pandemia por sus familiares y amigos que Cristo siga confortando sus corazones en la esperanza de una pronta recuperación y de la resurrección roguemos al Señor ven Señor Jesús Señor Dios Padre de los pobres y desamparados que llamas a todos los hombres a participar de la paz y bienestar de tu reino escucha nuestra oración y muéstranos tu bondad danos un corazón puro y generoso para allanar el camino al Salvador Él que vive y reina por los siglos de los siglos con las ofrendas de Pan Divino ahora presentemos al Señor nuestra gozosa esperanza de su llegada a nuestros corazones y a nuestras vidas cantemos este Pan Divino Señor se transformará en tu cuerpo hay sangre Señor en nuestro bancar gracias al sol y al abrador en el altar florecen hoy las espinas los rácimos que presentamos a Dios en este Pan Divino Señor se transformarán en tu cuerpo hay sangre Señor en nuestro bancar lo que sembré con mi dolor lo que pedí en mi oración hoy son frutos son ofrendas que presentamos que presentamos a Dios que se le va y vino Señor se transformarán en tu cuerpo hay sangre Señor en nuestro bancar hagamos oración para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso que el Señor sea agradable a tus manos este sacrificio para la paz y gloria de su nombre para nuestro bien y de toda su santa iglesia que este sacrificio que este sacrificio Señor que te ofrecemos con devoción nunca deje de realizarse para que cumpla el desilio que encierra tan santo misterio y obre eficazmente nosotros tu salvación por Jesucristo nuestro Señor Amén el Señor esté con ustedes y con lo Espíritu levantemos el corazón lo tenemos levantado hacia el Señor Demos gracias al Señor nuestro Dios en verdad es justo darte gracias es nuestro deber cantar en tu honor himnos de bendición y de alabanza Padre Todopoderoso principio y fin de todo lo creado tú nos has ocultado de la hora en Cristo tu Hijo Señor y Juez de la historia aparecerá sobre las nubes del cielo de vestido de poder y de gloria en aquel día terrible y glorioso pasará la figura de este mundo y nacerán los cielos nuevos y la tierra nueva el mismo Señor el mismo Señor que entonces se nos mostrará lleno de gloria viene ahora a nuestro encuentro en cada hombre y en cada acontecimiento para que lo recibamos en la fe y por el amor demos testimonio de la espera dichosa de su reino por eso por eso en el ando su venida gloriosa unidos a los ángeles y a los santos cantamos el himno de tu gloria Santo, Santo, Santo es el Señor Dios del Universo y Él nos está en el cielo y la tierra de tu gloria oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo bendito el que viene en el nombre del Señor oh sana oh sana oh sana en el cielo oh sana oh sana oh sana en el cielo Santo es el verdad Señor fuente de toda santidad por eso te pedimos santifiques estos doles con la función de tu espíritu manera que se convientan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada tomó parte cuando te gracia lo partió y lo diga a sus discípulos diciendo tomen y coman todos de él porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes del mismo modo acabada la cena tomó el cáliz dándote gracias de nuevo lo pasó a sus discípulos diciendo tomen y beban todos de él porque es el cáliz de mi sangre sangre de la alianza nueva y eterna que será derramada por seres y por muchos para el perdón de los pecados hagan esto en conmemoración mía este es el sacramento de nuestra fe anunciamos su muerte y continuamos su resurrección así pues padre al celebrar ahora en memoria de la muerte y resurrección de tu hijo te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos haces dignos servirte en tu presencia te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y la sangre de Cristo acuérdate señor de tu iglesia extendida por toda la tierra y reunida aquí en el domingo día en que Cristo ha vencido a la muerte y nos ha hecho partícipes de su vida inmortal y con el Papa Francisco con nuestro obispo Carlos sus obispos auxiliares y todos los pastores que cuidan de tu pueblo llevan a su perfección por la caridad acuérdate acuérdate de nuestros hermanos que se reunieron de la esperanza de la resurrección y de todos los que han muerto en tu misericordia admítenos a contemplar la luz de tu rostro ten misericordia de todos nosotros y así con María la Virgen Madre de Dios San José su Esposo los apóstoles y cuando vivieron en tu amistad a través de los tiempos merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas por Cristo con él y en él a ti Dios Padre Omnipotente en la vida del Espíritu Santo todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos Amén Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza nos atrevemos a cantar Madre nuestro que estás en el cielo santificado sea tu nombre vengan nosotros tu reino hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo danos hoy nuestro pan de cada día perdona nuestras nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Señor, y concednos la paz en nuestros días, para que ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres del pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la graciosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados en la fe de tu Iglesia, y conforme tu palabra, concedle la paz y la unidad. Que se reina por los siglos de los siglos, la paz del Señor esté siempre con ustedes. En Cristo nos damos fraternalmente un signo de comunión fraterna. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros, ten piedad de nosotros. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Madre mía inmaculada, San José, mi Padre y Señor, ángel de mi guarda, intercedan por mí. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Amén. 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 Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. 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 Amén.